David Bustamante salva de un traspié con globos a Jan Aulina en su actuación de Bailando con las Estrellas. De momento David Bustamante y Jan Aulina no han confirmado su relación, aunque es más que evidente que entre ellos existe mucho feeling y que se entienden muy bien encima del escenario. En la primera gala de Bailando con las Estrellas demostraron tener bastante complicidad encima del escenario y en su segunda actuación ha pasado exactamente lo mismo. El cantante habló claro de cómo se sentía en el concurso en uno de los ensayos, la semana pasada fue un sueño. Por más que uno intenta ser positivo y optimista no se puede empezar mejor. Me he sentido feliz, abstraído, en ese momento sentí como que no había nadie alrededor. Está siendo todo genial. Yo creo que hacemos una pareja espectacular. En el vídeo resumen se apreció que existen muchas miradas y gestos que demuestran la complicidad que hay entre ambos. Mientras tanto Jan Aulina ha dicho, la verdad es que nos reímos mucho ensayando. Durante la primera gala yo me sentí genial. El objetivo era disfrutar y lo hemos conseguido. David Bustamante y Jan Aulina lo dieron todo encima del escenario con un yaib, una modalidad de baile muy especial, y lo hicieron al ritmo de feliz, tema del cantante, eso sí, no lo cantó él porque tuvo que concentrase en los pasos de su baile. Uno de los momentos más anecdóticos de la noche llegó cuando Aulina se enganchó en un montón de globos que formaban parte del atrezo de la actuación, sin embargo, y con ayuda de su compañero de baile, pudo solventar de manera muy rápida este traspié que por suerte no fue desafortunado. Ella misma aseguró que habían superado el obstáculo porque tienen mucho feeling. Feliz con lo que hace y siente. Este baile fue mucho menos pasional que el anterior, aunque como dijo Bustamante, mucho más dulce, quizá es porque como la canción de feliz la he escrito yo, sé lo que quiere decir y es ver el amor no desde la pasión, sino desde lo dulce. Desde el amor verdadero del querer estar con una persona, cogerla de la mano y mirarla a los ojos simplemente. Gracias por ver el video.